Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agro-veterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. Ahora nos trasladamos a Torre Ejecutiva con la información. Nicolás González, Nico, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Rosario, muy bien. El saludo para todos. Hoy estuvieron aquí los intendentes del litoral del país. Andrés Lima de Salto, Nicolás Oliveira de Paysandú, Omar Lafluf del Departamento de Río Negro, convocados por el propio presidente de la República, Luis Blancasio Pou. Una reunión de aproximadamente una hora y media en donde se analizaron las medidas que se han tomado por parte del Poder Ejecutivo para tratar de paliar la situación de la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina en lo comercial. Una de las evaluaciones que se hicieron y que se van a seguir haciendo tiene que ver con la medida que ha comenzado a agir desde el pasado día domingo, primero de mayo, respecto al descuento del 30% del IMESI, recuerden ustedes que es un impuesto que tienen solamente las naftas, en este caso en los departamentos que tienen frontera con Argentina. Bueno, esto está aplicándose desde el pasado día domingo. El gobierno va a seguir analizando este tema. El gobierno viene trabajando con el Ministerio de Economía en la posibilidad de poder decretar algunas medidas que tengan que ver con la posibilidad de poder paliar esta situación. Hoy nos decían los intendentes, Andrés Lima fue uno de los voceros, que en esta reunión no hubo avances o por lo menos no hubo nuevas medidas tomadas. Por ejemplo, en el caso del descuento de los aranceles, que es algo que están planteando los intendentes de esa zona del país. También otras de las medidas es, por ejemplo, la microimportación. Bueno, no es fácil la microimportación por algunas averiguaciones que hemos hecho fundamentalmente con algunos distribuidores y con algunos comerciantes. Bueno, este es un tema que el gobierno viene analizando. Acá está lo que dijo Lima luego del encuentro de esta hora y media hoy con el Presidente de la República. Tuvieron todos, todos, todos los temas sobre la mesa. Se analizó la situación de la frontera con Argentina, que es una situación bastante más complicada que una de Brasil, en la medida en que la frontera de Brasil ha tenido vaivenes. Es decir, han habido momentos en donde los precios han beneficiado a Uruguay, en otro de la Argentina. Es más, en este momento, en el caso de los combustibles, es más beneficioso para el brasilero comprar de la Uruguayo. La frontera con la Argentina es distinta, porque con la Argentina no es una situación de ahora estructural, no es una situación de hace cuatro meses o seis meses, no. Venimos de unos cuantos años que nos viene afectando, y en este momento la diferencia es la mayor en los últimos años. Por eso sobre la mesa estuvieron todas las propuestas que se han planteado, incluso la de eliminar todo lo vinculado con los aranceles, la microimportación, los proyectos que hay en el Parlamento. En definitiva, se puso sobre la mesa todos los temas vinculados con la frontera. Sobre quita de aranceles se planteó el tema, es una de las medidas que está sobre la mesa. No hubo hoy una definición, en la medida en que fue una reunión, más que nada, de intercambio de información, en donde también se necesita disponer de alguna u otra información, como la que mencioné, vinculada a los beneficios concretos que hoy tienen las empresas de aquella región del país. Y bueno, en función de toda esa información que se va a recoger en los próximos días, generar una nueva instancia con el Presidente de la República, el Secretario de la Presidencia, el Congreso de los Intendentes, y seguir avanzando en el tema. Seguir avanzando en el tema, nueva instancia, decía recién Lima justamente en la nota, nueva instancia que por el momento no está definido cuando va a ser ese nuevo encuentro, pero como es habitual ya, Rosario, Miguel y amigos televidentes, los intendentes vienen muy seguido aquí a la Torre Ejecutiva, y fundamentalmente también quienes representan en este caso la mesa del Congreso de Intendentes, porque hoy también estuvo el Presidente del Congreso, Guillermo López, participando de esta reunión. Hablando de reuniones, mañana el Presidente va a recibir a las 15 horas aquí, a la Central Obrera del PIT-CNT van a estar los principales dirigentes. Hoy José López, uno de los integrantes de COFE además, estuvo reunido con Adrián Peña, los funcionarios del Estado están teniendo algunas reuniones, bueno, con algunos de los sectores políticos de la coalición de gobiernos para tomar algunas medidas respecto a algunos de los planteos que están haciendo, pero hoy aprovechamos para consultarlo sobre las 10 propuestas que en este caso el PIT-CNT va a traerle mañana al Presidente de la República, fundamentalmente cuando se habla de financiamiento, porque se han hecho propuestas referidas a los salarios, referidas a la carestía, pero lo que se entiende de parte del gobierno, que alguna de las propuestas hechas por el PIT-CNT o mismo por el Frente Amplio, no se conoce el financiamiento. Bueno, hoy José López dijo que se va a traer propuestas y que se trae de alguna forma la idea de dónde quitar ese financiamiento para poder plantear ante estas propuestas que el PIT-CNT va a hacer mañana. Nosotros vamos a plantear de dónde se podría financiar esto y claramente la financiación, desde nuestra perspectiva, debería salir de aquellos sectores que le ha ido muy bien en estos últimos dos años, esos sectores que han generado una riqueza que está acumulada en el sistema financiero de más de 9.000 millones, en el sistema financiero interno, y que aparte tiene una cifra similar en el sistema financiero del exterior. Por lo tanto, nuestra propuesta, digamos, tiene que ver con que, por lo menos temporalmente, de la misma manera que en determinado momento, en el 2019, cuando el pico de pandemia estaba en su, digamos, más alto rango, el Poder Ejecutivo planteó a los trabajadores del sector público que tenían salarios más dignos, que hicieran un esfuerzo y temporalmente, bueno, de alguna manera aportaran para esa situación, bueno, creemos que hoy, cuando ya sabemos que la economía ha crecido a niveles pre-pandemia y hay muchos sectores que han tenido un importante crecimiento económico, que esos sectores que realmente han crecido, de alguna manera puedan aportar para financiar este tipo de propuestas. Presentó Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Habitativo Gruyente. Primark Casa de Startup Work Gracias por ver el video.